Hola que tal, estamos de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo las filtraciones del último mantenimiento Todo lo que se viene además de la nueva caja Pero primero quisiera agradecer a todos los miembros del canal Gracias por su gran apoyo Entonces, vamos a ir por orden de aparición Prácticamente todo va a aparecer en un plazo de menos de 24 horas Lo primero es la siguiente caja grande Que ya habíamos hablado de ella Si quieren ver todas las cartas UR y SR que van a venir En la descripción estarán viendo ese video Luego tenemos el reinicio del PvP Van a agregar dos nuevas cartas La primera es la carta R, Flor del Infierno Una disculpa porque se vea un poco pixeleado Lo agarré de los datos del juego precisamente Por eso es que ya lo ven en español Entonces ya aquí van a ver el daño que va a hacer realmente Ya no va a estar partida a la mitad Dice, cuando es declarado un ataque que involucre esta carta Inflige 400 de daño a tu adversario Como dije, ese ya es el daño Y la otra es la SR, Cosmos Si controlas dos o más monstruos de tipo planta Puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano Básicamente están dando más monstruos planta Para ir con lo que viene de la caja Y además con las recompensas que se vienen en los futuros eventos Como ya hemos visto, creo que los 200 eventos también van a dar plantas Luego por la noche tenemos el desbloqueo de Antinomi El cual nos va a traer nuevas cartas y sus nuevas habilidades Las cartas desgraciadamente no las tenemos confirmadas Pero inferimos que van a ser las mismas que ya habíamos visto antes Que son el TG Jet Falcon Catapulta Dragón Rush Rhino Y el TG Striker Si quieren ver más a detalle de qué es lo que hace cada una En la sección también encontrarán el video donde hablamos de ellas Ay, casi me olvida Como ya vimos las otras dos cartas que le está dando en el evento Inferimos que la otra que no sabíamos si iba a ser para él o para otro evento Si iba a ser para él para que se completen todas las cartas Y así lo más probable es que dé tres copias de todo Pero igual podría ser que dé una copia del zinc que está dando ahorita en el evento Como recompensa por subir de nivel Ya saben cómo es con A Y bueno, como dije Nada de esto está tan confirmado ¿Por qué? Porque a los Data Miners parece que se les olvidó poner estas cartas Entonces por eso es que no sabemos cuáles son exactamente Pero sí, como no viene ninguna de las cartas que ya habíamos visto antes Por eso es que inferimos que todas son para subir de nivel Antinomi Y vale, ahora sí pasamos a lo que son las habilidades de Antinomi Como ya habíamos visto antes Las tres primeras efectivamente son para eventos Y las últimas siete a partir de Z-Delta Axel hasta TG-Tune Ya están las descripciones y son las que él va a tener Ojo, seguramente ahorita nos van a dar de que cinco Tal vez seis Y una o dos habilidades se las van a conservar para futuros eventos Entonces, primera habilidad La que estamos 100% seguros que sí nos la van a dar Porque el mismo evento nos lo dice Z-Delta Axel Al principio del duelo añade un TG Halber Cannon Que es el monstruo insignia de Antinomi Y que va a venir en la nueva caja Blade Blaster Que es el que está dando ahorita de recompensa en su evento Power Gladiator Lo mismo que el Blade Blaster Wonder Magician Ahorita lo vamos a ver porque así es nueva para nosotros Y Recipro Dragonfly Que también es una carta R que va a venir en la nueva caja Todas se agregan al extra deck Una vez por turno Si haces dos invocaciones sincros o más De monstruos TGs Juega un TG Recipro Dragonfly desde tu extra deck Ojo, aquí no dice nada de... Tiene que ser en este turno que hagas estos sincros Así que creo que una vez que haces dos sincros en el duelo Ya puedes una vez por turno Jugar un Recipro Dragonfly O por lo menos así se entiende Igual esté mal escrito Porque recuerden esto es traducido del japonés Y bueno, nada más para mostrar las cartas Este es el que se va a estar invocando No es un cantante Pero te da dos estrellas Esto es más bien para poder hacer El último sincro que es de nivel 12 Entonces ya con esto no necesitas tener un sincro cantante Y otro sincro que tenga niveles para ya llegar a 12 Y bueno, este es el sincro que vas a querer hacer El de 12 Como dije es el insignia Este es el de 10 que está dando ahorita en el evento Este es el otro que está dando en el evento Y ahora sí vamos a ver la única carta que no va a venir por el momento Que la única forma que la tengamos es con la habilidad Necesita un cantante y uno más monstruos que no sean cantantes TG Si esta carta es invocada por sincronía Selecciona una carta de magia trampa en el campo Destruye ese objetivo Si esta carta en el campo es destruido Roba una carta Una vez por turno, digo una vez por cadena Durante el turno de tu oponente En la main phase Este es un efecto rápido Inmediatamente después de que este efecto se resuelva Convoca por sincronía Usando esta carta que controles Básicamente como el de nivel 5 Que tiene Antinomi también Que va a venir en la caja Y este también es de nivel 5 Muy parecidos Pero creo que este es mejor Porque aparte te permite robar Te permite hacer más cosas Vale, nos vamos a la segunda habilidad Este también sabemos que sí o sí va a llegar Porque también el evento nos lo dice TG booster El ataque y la defensa De todos los monstruos TG Que controles incrementan en 50 Multiplicado por el nivel del monstruo Este está interesante Me gustó que la cambiaron un poco A que no nada más fuera de que Ah, por cada monstruo TG Este incrementas 300 Entonces aquí cada monstruo Se incrementará diferente Dependiendo de su nivel Y el monstruo TG más poderoso Es el insignia El de nivel 12 Por lo tanto este va a aumentar 600 de ataque Luego tenemos Machin Boost Todos los monstruos TG y controles Se convierten en monstruos máquina Hasta el final del turno Podría ser que esto luego se abuse De alguna manera Y luego en adición Todos los monstruos TG en tu lado del campo Ganan 300 de ataque Por cada monstruo sincro En tu lado del campo Hasta el final del turno De hecho esto era más lo que tenía pensado Para el TG Boost 300 de ataque Pero lo bueno es que lo limitaron A simplemente por cada monstruo sincro Básicamente es como la paliza de antes Pero con sincro Esto le da solo se puede usar Una vez por duelo No van a abusar de esto Ya le ponemos el mismo nerfeo que paliza Solamente se puede usar una vez por duelo Ya Luego tenemos Tuner Level Balancer Incrementa o decrementa El nivel de un monstruo cantante TG Que controles en 2 Hasta el final de ese turno Esto le da solo se puede usar Una vez por turno Y usas esta habilidad De incrementar o decrementar El nivel de un monstruo Que no sea sincro No puedes usar esta habilidad Otra vez por el resto del duelo Esto es más como para limitar Pero no tanto por el lado de Xyz Porque después dice No puedes invocar de modo especial Ningún monstruo del extra deck Además de monstruos sincros Durante el turno en que activas este efecto Entonces lo ultimito ya Te quita la posibilidad de hacer Xyz Si o si tienen que ser sincros Y la otra de si lo usas en un monstruo Que no sea sincro Y nada lo puedes usar una vez Es para limitar un poco su uso En decks que no hagan Axel sincro precisamente Entonces si es genérica Pero motivando a que si o si La sigues usando Para hacer más y más sincros Luego tenemos Flight Control Regresa un monstruo TG en tu mano A tu deck Y añade otro monstruo TG a tu mano Esto está muy bueno para acomodar tu mano Muy bien Durante el turno en que usas esta habilidad No puedes convocar de modo especial Ningún monstruo de nivel 10 o mayor Excepto monstruos TG Esta habilidad solo puede ser usado Una vez por turno Y hasta dos veces por duelo Esta habilidad solo puede ser usado Si empiezas el duelo Con un deck principal Que no tenga monstruos otros que TG Solamente puedes tener monstruos TG en tu deck Para poder usar esta habilidad Aquí al principio se me hizo raro De que para que me pusiste De que no puedo invocar monstruos de nivel 10 Otros que TG Mejor me hubieras puesto nada más Que todo mi deck y extra deck Tenían que tener TG Pero esto es simplemente Para que puedas meter monstruos sincros genéricos Que no sea necesario tener nada más TG Entonces está bien Está bien como pusieron la habilidad Están motivando a usar a los TG Que es más que cualquier otra cosa Pero no te impiden usar genéricos Luego tenemos Half Synchro Medio Synchro Juega un monstruo TG Synchro desde tu extra deck Que tenga menos de la mitad del nivel De un monstruo cantante Synchro que controles Esta habilidad solamente puede ser usado Si empiezas el duelo Con un deck que contenga Únicamente monstruos TG Y solamente puede ser usado Una vez por duelo Aquí esto es Lo mismo que la otra La primera habilidad Te ayuda un poco Para poder hacer el Synchro Grande Ya que si ya tienes dos Synchros Pues es muy difícil sacar otro Synchro Pero ok Esta habilidad ya es como que Ya tengo un Synchro más o menos poderoso Tengo el de 5 por ejemplo Activo la habilidad Y puedo sacar a un Synchro nivel 2 Entonces tanto esta habilidad Como la primerita que vimos Ayudan a sacar al monstruo insignia De Bruno Cuantinome pues Y luego por último TG Tuner Un monstruo Synchro TG en el campo Se convierte en Cantante Hasta el final de este turno Esta habilidad solamente puede ser usado Una vez por turno Y hasta dos veces por duelo Justamente lo que pensábamos Que iba a ser esta habilidad Bueno eso Que cayeron un cantante Entonces si Prácticamente todas las habilidades Ayudan un poco a hacer el Axel Synchro A que puedas hacer Synchros A partir de más Synchros Listo Esas son todas las filtraciones Que tenemos por el momento Como dije absolutamente Todo va a salir El día de mañana Y en un periodo menor A 24 horas Así que Váyanse preparando Déjenme en los comentarios Que opinan acerca de todo esto Y por mi parte Sea todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si no hay un hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!